Neymar Jr. o Eden Hazard ¿Quién queréis que sea el pichaje galáctico? El pichaje que dé la vuelta a todo un modo carrera Vais a tener que decidir vosotros chicos Todo depende exactamente de vosotros Va a ser difícil, muy difícil, realmente difícil O extraordinariamente difícil Que el Real Madrid supla el adiós del bicho Con un futbolista de ataque de la dimensión goleadora O la influencia directa, muy directa, realmente directa O extraordinariamente directa En los éxitos del equipo de Cristiano Asoma o asomaba a Eden Hazard Pero su perfil paralelo a Asensio, Isco o Bale Resta sentido a la inversión Sumen que no es especialmente prolífico con el gol Además de que el Chelsea exigiría unos 150 millones de euros Tras el buen Mundial del Belga Fichar a Neymar es llevar todo esto al Bernabéu Controles imposibles Regates, goles de todo tipo Asistencias Juego ofensivo El talento de este futbolista es de los más grandes del mundo Un bailarín sobre el césped Que garantiza ante todo Espectáculo Tras más de 250 comentarios Chicos Hoy tengo que tomar una decisión Para mí la decisión más complicada De lo que llevo de modo carrera Antes de nada y antes de tomar la decisión Quiero daros las gracias a todos Por el apoyo mostrado En el anterior episodio Deciros que la decisión que he tomado Chicos Me he referido a los comentarios que he visto He visto más comentarios Pero por muy poca diferencia de un jugador Y es lo que voy a hacer Vale chicos Espero que me entendáis Y al otro jugador que no fichemos Intentaremos traerlo en el siguiente mercado de traspaso Estoy muy nervioso de verdad Estoy muy nervioso porque Son dos jugadores increíbles Está aquí Meditando un rato Mirando comentarios Está más de 15 minutos con los comentarios Y al final chicos El jugador Que ha ganado por nada Pero por nada 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 Es Neymar Junior Chicos Así que Vamos a intentarlo Increíble Chicos De verdad Vamos a intentarlo ¿Vale? La gente que ha dicho Hazard No os desilusionéis Porque Hazard Lo vamos a intentar Fichar ¿Vale? Serán los siguientes Mercados de fichajes Pero fijaros Ney que guapo El rol en equipo Va a ser muy clave ¿Vale? Clave Mi cliente está satisfecho Neymar Todo pasa Todo pasa Rey Neymar El fichaje que ha soñado Florentino Se puede hacer realidad Estamos haciendo progresos importantes Ahora acordaremos Cuántos años Voy a ponerle 4 años a Neymar Junior Es lo que buscaba Neymar Chicos Va a ser nuestra pieza clave Cláusula de rescisión De casi 400 millones Rechazamos cláusula Vale No ponemos cláusula Y esto es el sueldo que pide Neymar Nos gustaría discutir su sueldo Y otros aspectos económicos Teniendo en cuenta su calidad Creemos que merece cobrar 380.000 euros por semana 3.900.000 Pima por contrato Me parece correcto Chicos No voy a decirle que no Neymar Junior Es nuevo jugador Del Real Madrid De Davinho Junior El fichaje con el que sueñan Miles de madridistas El fichaje con el que sueña Florentino Pérez Se acaba de hacer realidad Chicos Neymar ficha por el Real Madrid Y Eden Hazard Lo vamos a intentar Chicos Lo vamos a intentar Pero será en el siguiente periodo de traspasos ¿Cómo le queda la blanca a Neitu? Increíble Ahora la pregunta que se hacen todos es ¿Qué número va a llevar Neymar? Chicos Luka Modric es heredero del 10 No se lo va a dejar parece Así que Neitz y God Va a coger el nuevo 7 El 7 de Cristiano Ronaldo Mariano va a pasar a llevar el 21 Como cuando vino Pasamos con estos números Chicos Neymar El nuevo 7 Del Real Madrid Madre mía Vamos a ver la presentación Por favor La presentación La presentación en el Bernabéu Pónmela Ahí está Presentación de Neymar Junior Fijaros El nuevo 7 del Real Madrid Espectacular Chicos Bueno, bueno, bueno Lo ha conseguido 200 millones Chicos 200 millones Traspaso De récord Y Vamos a continuar Chicos Tenemos dos partidos Maravillosos Un equipo para soñar De verdad Miles de gracias Por los comentarios Y vamos a ello Let's go El traspaso Que da la vuelta al mundo Chicos Así titulan Muchos periódicos hoy Y cuidado Porque ahora La titularidad De Marco Asensio En entredicho Que va a pasar Con las rotaciones Que va a hacer Davinho Junior Hay muchos partidos Chicos Ya sabéis que vosotros Vais a decidir Muchas cosas Pero hay muchos partidos Ahora partió con el Leganés Partió en el Bernabéu Queremos seguir Enganchados a la liga Pero antes Vamos a ver Como están las cosas Clasificación Así están las cosas El Barça Ha conseguido Por fin Su primera victoria Y vamos a ver Contra quien ha sido La primera victoria Del Barça Chicos Ha sido Contra El Huesca 2-0 en casa Perfecto Vale Pues nosotros vamos Quintos Con un partido menos El líder El español 3-3 El español Chicos El Atlético Se puede poner 3-3 también Vamos a ello No podemos perder Ni empatar Solo vale ganar Estará jugando Davinho Junior Al despisto Chicos Pues ahí está Neymar Junior Primer partido Su debut Con la camiseta Del Real Madrid Increíble Como le queda La blanca Ney chicos Vamos a darle volumen A esto Porque el Bernabéu Delante de 80.000 almas Recibe A la nueva estrella A Neymar Junior Al traspaso Que ha dado la vuelta Al mundo Como titula Como titula Marca Como titulan Todos los periódicos deportivos Y Barcelona Está ardiendo Chicos Por cierto Os he dicho Lo de Davinho Junior Que no da pistas De nada Porque hoy Chicos Hace cambios Hay muchos cambios A la plantilla Juega Keylor Nava Después de que Courtois Llegará dos partidos seguidos Y ahí están Ahí El nuevo 7 blanco Chicos Se junta con Karim Benzema Y con Gareth Bale En la tripleta De ataque Descansa hoy Marco Asensio Hoy salimos con lo siguiente Keylor en portería Vamos a ver la alineación En nada Odrio Zola Lateral derecho Ramos Varane Marcelo Casemiro Ceballos Y arriba Cuánto Karim Balón para Isco Este con Neymar Juniors Neymar Se le fue el control Chicos Pero no da pistas De nada Davinho Junior Gareth Bale Ha visto a Neymar Chicos Se pone balón Va a buscar a Ney Va a buscar a Ney Se la lleva Neymar Juniors Puede ser buena Neymar Puede ser buena Neymar Neymar Se la regalamos Va a ir Coqui Para donde Lo unir Que bien lo hizo Ahí Karim Benzema Chicos Balón para Carepe Que lo aguanta muy bien De cara Juega atrás Para Odrio Zola Odrio Zola Para Carlos Enricas De Miro Este con Martero Viene Marter Martero con Isco Isco se da una vuelta Que lo hace Isco Se puede frenar Isco 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 Gol 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 Magia Isco Chicos Cogió el balón En la frontal Se fue de uno Se dio la vuelta La pone Inalcanzable Para el unir Para el portero cedido Al Leganés Del Real Madrid Daviño Disfruta en la banda El debut de Neymar Empieza de una manera Increíble Gol De Isco Minuto Ocho Real Madrid Uno Leganés Cero Que balón Chicos Para Xavi Merino En el juego De la zona Se tira Espectacular Odriozola Chicos Bueno 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 Vamos ahí Era fuera de juego Vale Según Apuntan en el bar Era fuera de juego Pero que Que bien ha estado Odriozola Sale Ramos A la desesperada Cuidado Sergio Hay que salir ahí Hay que salir ahí Sergio Muy bien Ramos Muy bien Ramos Y se la lleva Gareth Bale Se la lleva el Espresso de Cardiff Viene Gareth Bale Viene la PPN Gareth Bale para Isco Se va Neymar Se va Neymar Se va Neymar Se va Neymar Neymar para su debut Neymar Junior Para este debut Se mete Neymar Junior Que para donde Lunin Que para donde Lunin Chicos Vaya Contra BBN Y Lunin Amarga el debut De Neymar De momento Ese balón es bueno Marcelo Cuidado Marcelo A la espalda Ramos No llega El rechace para el Leganés La ha tenido Muy clara ahí La tiene Meruo Corta Ramos Muy bien Balón para Casemiro Chicos El Madrid quiere más Viene Carlos Enrique Juega con Neymar Busca la velocidad Neymar Junior Puede ser buena chicos Puede ser buena Bicicleta Lo rompe Neymar saca el centro Segundo palo Llegaba Benzema Era buenísima tío Rafa se la come Cuidado que viene el Leganés 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 Chicos Ahí fuera de juego Ahí fuera de juego No lo pita el árbitro Cuidado que viene el Leganés Saca el centro Marcelo Keylor sale muy seguro El rechace para el Leganés Fuera La ha tenido el conjunto Pepinero Antes del descanso Pues nos vamos al descanso En el Bernabéu Chicos Este Madrid Me está gustando mucho No deja jugar al Leganés Estamos proponiendo fútbol Proponiendo nuevas cosas Ya está Neymar Junior Que de momento No se ha estrenado Pues nada Vamos al segundo tiempo chicos A ver qué sucede Vamos es tuya Sergio No llega Ramos Cuidado Pereiro Puede sacar el centro Pereiro Varane no llega Sigue Llega Varane Balón para Isco Que la saca con Gareth Bale Viene Madrid De las contras Viene Gareth Bale Ha visto a Ney Chicos Puede ser buena esta Viene Neymar Junior Se mete Neymar Recorta Neymar Sigue Neymar Se va 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 Neymar Se la regalamos a Gareth 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 No Luni Tiene que hacer Miro balón para Isco Isco para Marcelo Que hoy está menos participativo Pero sigue igual He partido Neymar Neymar se mete Neymar 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 Busco en la suya Y va a ser corner Ahora el de Ganesi Que no sale La pone Neymar Corazón del área Ramón Gol 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 de mi capitán Gol de Sergio Chicos Me voy a quedar sin vos Como la puso Neymar Primera asistencia Con el Real Madrid Ramos Esta no la pudo parar Luni Hace El 2 a 0 Gol de Sergio Gol de Real Madrid Vaya salto Pega el Camero Primer gol en Liga del Camero Primer gol en Liga del Capitán Real Madrid 2 Leganés 0 Gol de Sergio Se preparan Las dos Las dos salas de máquinas Toni Kroos y Luka Modri Buen partido de Isco y Ceballos Gran partido Karim Perdón No ha metido pero muy bien Muy participativo Y entra Asensio Se va a poner Bale arriba La va a poner Navidad El Zar Chicos La pone el Zar Con cuidado Keylor con los puños Keylor está saliendo Y mucho con los puños El rechace Keylor Cuidado que parecía que era muy fácil Pero buena mano de Keylor Pero buena mano de Keylor Buena mano de Keylor Disparo de Recio Fijaros Como cae el balón Parece que es fácil De hecho No se envenena ahí nada Pero Keylor tiene que sacar ahí una mano Prodigiosa Balón largo Va a llegar Marcelo Va a llegar Marcelo Chicos Va a llegar Marcelo Que se permite hacer un sombrero Bueno Bueno Como lo ha sacado Marcelo Como lo ha sacado Marcelo Chicos La sigue tendiendo el lateral del Real Madrid Se va Marcelo Ha visto a Neymar Vaya jugado de Marcelo Viene Neymar Junior Chicos En carrera Se mete Neymar Se mete Neymar 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 No me lo puedo creer El rechace para Luka Modric Luka para Marco Censio Bicicleta de Marco Bicicleta de Marco Toni Kroos Abra Banda Neymar Marcelo Saca al centro Marcelo Casemiro Había fuera de juego chicos Había fuera de juego Vaya tiro de Neymar Junior El Bernabéu entero Ha dicho Oh Lo habéis escuchado No chicos Pedro Zola Bien odio Zola Chaval No hay falta No hay falta No hay falta Tiene Mukiele Mukiele que la pone Mukiele que la pone Que golazo del Leganés Para hacer el 2-1 chicos Pues nada Queríamos terminar con la portería 0 Pero así un golazo No se puede hacer nada Ante este gol O sea Así un pedazo De gol Kroos No salta La pone en la mismísima escuadra Hace la estatua Keylor Es un golazo Golazo de no sé quién Ahora veremos quién ha sido Pero es un auténtico golazo 2-1 chicos José Arnaiz Golazo Lo saca el Leganés chicos Va a pitado el colegiado Llegamos al final En el Santiago Bernabéu Debut de Neymar Junior Single Pero con asistencia Gran partido de Ney Gran partido del Real Madrid ¿Vale? Y ahora vamos a El nuevo San Mamet Vamos a un estadio muy complicado La liga sigue siendo Sigue siendo una locura ¿Vale? Todos los equipos Te lo ponen difícil Y a esta Neymar El debut de Ney La BBN me ha gustado Esta Neymar hablando con Kase Oye Kase que no me tío No me tío Pero bueno Se va contento Ney Y el nuevo 7 del Madrid Y nada chicos Vamos ahora Al San Mamet A un bonito partido Visitamos San Mamet chicos Y Daviño Junior sigue sorprendiendo Con sus alineaciones Hoy no juegan Ni Gareth Bale Ni Karim Benzema Ni ojo a esto Ni Carlos Enrique Casemiro Jugamos con Toni Kroos De más defensivo Luka Modric Y Isco Ahora vais a ver la alineación chicos Y juegan ahí Juegan ahí Y Mar está el nuevo San Mamet Chicos Estadio precioso Y equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles Jornada número 4 De esta liga Santa Anel Chicos Por cierto En el próximo episodio Ya comenzaremos la Champions La competición del campeón Vuelve el campeón A su competición natural Hoy nos centramos En este partidazo San Mamet Así está la cosa chicos Segundo partido De Neymar Junior Con la camiseta del Real Madrid Juega hoy junto a Marco Asensio Y ojo a la novedad Porque ya os digo chicos Daviño está dando rotaciones A todo el mundo Juegan Asensio de falso 9 Y Luka Vázquez en banda Junto a Toni Kroos Modric Y Isco Es increíble Ahí está Sergio Que viene a anotar un gol con el Leganés Vuelve tipo Courtois a la portería ¿Quién va a jugar en Champions? Chicos Ya poned en los comentarios ¿Quién va a jugar en Champions? ¿Courtois o Keylor? Porque no juegan Ni Bale Ni Benzema Ni Varane Ni Keylor Vamos a ver si le funciona Ojo Ojo que ha salido del Madrid a tope A ver si le funciona a Daviño Chicos Esto de hacer muchas rotaciones No sé yo Pero vamos a ver si le funciona De momento balón para Marcelo Marcelo con Neymar Se van a pegar a Neymar de todos los colores Neymar para Marcelo Chicos Esto es lo primero a Neymar Sube Marcelo Puede ser buena Mira atrás Mira atrás Mira atrás Mira atrás Luka Paró el portero Chicos El balón para Luka Vázquez Luka Vázquez al centro Isco el rechace No hay nadie Carvajal para Luka Vázquez Luka Vázquez para Dani Carvajal El partido va a estar muy loco Chicos Balón para Dani Carvajal Súpera línea de fondo Dani Carvajal Saca al centro Carvajal buscando a Neymar Estaba solo Neymar Chicos El rechace le cae a Marcelo Martelo puede armar pierna Martelo para Luka Vázquez Luka para Luka Vázquez Luka Vázquez Luka Vázquez se mete Asensio Buscaba la Bonita chicos Carvajal de nuevo Para quien Para Luka Vázquez Luka Vázquez Vuelve a recortar Luka para adentro Ahora para afuera Le cae a Toni Krof Toni 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 Gol 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 El Madrid toma la catedral chicos Que jugada elaborada De fin y de fin Luka para Toni Y Toni con la que le gusta a él Con el interior del pie derecho La pone imparable Para el portero uno y Simón Para hacer el primero en la catedral Para decirle a todo el mundo Este Madrid mete miedo Davinia celebra Atleti Crucero Real Madrid 1 Se la lleva Neymar chicos Bueno, bueno, bueno Que entrada sobre Neymar Junior Es de roja Madre mía Pero vamos a ver Vamos a ver Ha lesionado a Neymar creo Ha lesionado a Neymar chicos Vamos a verlo repetido Que entrada criminal con los tacos Que entrada criminal sobre Neymar Vamos a verlo repetido Es una locura Que entrada criminal Fijaros los tacos Fijaros los tacos Es roja No me ha gustado nada de esa entrada Está el partido muy Muy normal Y ahora se ha calentado una manera Tonta La sube Carvajal El Madrid está jugando muy bien Lucas Vázquez Carvajal Luka Modric De primeras para Isco Está aquí Neymar Cuidado que viene Neymar Neymar Uy que bonito Lo de este balón para Marcelo Pues es buena Marcelo Al centro Buscando Luquita Vázquez No el reto hace pleca a Isco Isco Uy que parada Llego Reina Momento sin tiros A puerta el Atleti Bien Carvajal Balón de primeras para Toni Kroos Este con Luka Modric Se va Neymar Ah no lo ha visto Si Asensio Asensio para Luka Luka para Isco Puede ser buena Isco Puede ser buena Isco Puede ser buena Isco Neymar Que golazo Gol El primer gol de Ney Con la camiseta blanca Chicos Y que pedazo de gol Se la pone Isco Control con el peto de Neymar Y hace esa volea Inexplicable Para la portería De Diago Rerín Que golazo de Neymar Se cae en la catedral Se caen nuevos armames Enteros en pedazos Golazo de Neymar Jr Primer gol Con la camiseta blanca Ney Que bien Isco Defendiendo Balón para Ramos Este con Isco No perdamos el balón ahí Toni Kroos La recupera Balón para Luka Modric La tiene el Real Madrid Luka para Marco Asensio Le da profundidad a Marco Que balón de Marco Asensio No es fuera de juego Neymar Chico no es fuera de juego Neymar 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 Segundo Gol Y bailecito de Neymar Chicos En la catedral Vaya golazo Para hacer el 0-3 Segundo de Neymar Que pase de Asensio Que pase de Marco Asensio Todo sale bien hoy Hoy es el día En el que todo sale bien Neymar no perdona El nuevo 7 del Madrid El nuevo Galáctico de Jolentino Hace el 0-3 En la catedral El Atleti hundido El Atleti frío Daviño disfruta Todo nos sale chicos Episodio perfecto Tiempo cumplido chicos Se va a ir el balón La tiene Dani Carvajal Que juega para nadie Porque termina Nos vamos al descanso 0-3 En la catedral Este Madrid Se está paseando chicos Neymar Jr El principal objetivo Dos golazos Un golazo de volea Otro con la diestra Asensio ha estado perfecto Todos perfectos Y Toni Kroos Toni Kroos Chicos de medio centro defensivo Vamos al segundo tiempo Neymar que recorta Lo hace muy bien Puede sacar al centro Neymar Asensio El remate era muy complicado Ahí Carvajal le cae a Carvajal Este para Luka Bueno el control de Luka Es una locura chicos Bicicleta para adentro Lo rompe Toni Kroos Taconazo Isco viene Asensio Asensio que jugadita Isco le intentó pegar rasa Madre mía si nos entra eso Viene Dani García Tiene que ir Ramos al corte Tiene que ir Ramos al corte Varane despeja Muy bien balón para Toni Kroos Toni la despeja con Neymar Neymar Jr Se mete Neymar Está viendo aquí a Lucas Vázquez Toma balón Neymar Toma balón para Luquitas Vázquez La puede pelear Ganar Uy la pelea mucho Pero balón para el Atlético Cuidado Asensio Que bien Asensio chico La recupera Asensio Balón para Neymar Neymar se la regala Asensio Asensio te lo mereces Gol, 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 gol Gol de Marco Gol Te lo merecía Marco Que generoso estuvo Neymar Robó Marco Asensio Que ha hecho un partido Para recordar Se la regala Neymar Y la pone en la escuadra Vamos a hacer triple cambio Pensando en la Champions Golazo de Asensio Este Madrid Funciona de todas las formas posibles Toda la catedral Tiene que aplaudir a Marco Asensio Es un partidazo Ahí está el triple cambio Salen Ceballos Benzema Con el partido ya resuelto 0-4 Que partido tú Que partido más completo En un estadio muy complicado ¿Vale? Este es donde muchos equipos van a pinchar Y donde el Real Madrid Ha sacado los tres puntos Chicos Con mucha calidad Cuidado que viene Undercapa Saca el set de Undercapa Munión Y gol del Atlético Pues justo estaba diciendo Que estábamos muy bien Y nos vuelve a meter Y la tiene Karim Benzema No la consigue ganar Dos minutos añadidos El partido está ya muerto Como digo chicos Luka Modric no la consigue despejar Balón para el Atleti Bien Carvajal Bien Carvajal chicos Y despeja a Karvajal Buscando a Gareth Bale Gareth la gana Balón para Benzema Puede ser la última Lo aguanta Benzema Buscando a Neymar Era buenísima Pero termina el partido En la catedral Aplaudo a mis jugadores Aplaudo a cada uno de ellos Porque hemos conseguido Una victoria importantísima En un campo muy complicado Con todo un rival difícil Y aún encima Siendo poderosos En este partido Chicos Se saludan todos Ahí está Neymar Íñigo pidiéndole la camiseta A Neymar Junior Al nuevo siete blancos Está diciendo sí Luego te la doy En el vestuario Tranquilo Íñigo Y ahí están ahí chicos Vaya golazo Que ha metido Neymar Bueno vaya dos golazos Asensio espectacular Cross increíble Muchas cosas A tener en cuenta Tras este partido Bajar a los comentarios Chicos Decidme Quien queréis que juegue la Champions Quien se lo merece más Si queréis ver a Vinicius Si queréis ver a Mariano Hay muchos jugadores Que os ha parecido El fichaje de Neymar Si queréis que Hazard Venga la siguiente temporada Chicos Esto solo acaba de empezar Y ya sabéis Cuanto más apoyo le deis Tendréis los episodios antes Vale Ahí está En el siguiente episodio Arranca la Champions Y comenzamos contra la Roma Vamos a ver chicos Como está la Liga Santander Antes de nada Deciros que gracias Por el apoyo Como siempre chicos Sois muy grandes Y vamos a ver Como está la Liga Santander Somos líderes de la Liga Empatados con el Atlético de Madrid Tan solo líderes Por un gol a favor La siguiente jornada Será contra el Español Chicos Y en el siguiente episodio Tendremos Lo siguiente Os comento Tendremos partido Contra la Roma De Champions Arranca la Champions En el Bernabéu Y partido contra el Español Episodio muy movidito Ya sabéis chicos Dadle apoyo Suscribiros si os gusta Y nos vemos En la próxima gente Good day